Hola, buenas tardes. Soy Teresa Alajo y vamos a compartir un ratito sobre la influencia de la nutrición en la inmunidad y más en el caso del virus que nos está tocando soportar y en general de todas las infecciones virales. También voy a hablar algo sobre la influencia del sistema endocrinológico de forma bidireccional, la influencia del virus en el sistema endocrinológico y de las alteraciones metabólicas o endocrinas en la infección viral. Vamos a empezar porque tampoco sé el nivel de los participantes, entonces voy a empezar por un breve repaso del sistema inmunitario. Entonces, supongo que más o menos todo el mundo tiene unas nociones bastante adelantadas aquí sobre el sistema inmune, pero por si acaso vamos a contar el ABC y lo voy a contar relativamente rápido porque así luego nos da más tiempo a hablar del tema de la nutrición. En primer lugar, nosotros podemos considerar tres fases desde el punto de vista clínico o médico en la infección por este y por cualquier virus. La parte pre-COVID yo lo llamaría la parte de la prevención y luego veremos en una diapositiva por qué las diferencia. Luego la parte intra-viral de manejo endocrinológico y también vamos a hablar de los suplementos que se pueden dar o de algunas terapias que se pueden utilizar durante la infección y muy poquito porque no va a dar tiempo de las secuelas o de la época o del manejo posterior a la infección por el virus. Fundamental en la prevención hay cuatro pilares. La salud intestinal, de la que no voy a hablar mucho porque yo supongo que mi compañera y amiga Mara Alonso va a hablar más en profundidad pero voy a dar alguna pista sobre todo enfocado al tema de la alimentación que es mi parte. Pero sí que tengo una diapositiva interesante sobre el eje intestino-pulmón. Hay una relación básica sobre la inmunidad y la microbiota que es de lo que va a hablar Mar. Luego vamos a hablar de la nutrición que previene fundamentalmente, que es la misma al final de la que vamos a utilizar intra y post-COVID. De la vitamina D básica, básica, daría para hablar ahora sobre el respecto. Creo que ya no hay nadie que ponga en duda o que discuta la importancia de la vitamina D y de las patologías metabólicas preexistentes que como todo el mundo creo que conoce es fundamentalmente el síndrome metabólico que además a mí me toca de lleno por mi especialidad. Bien, pues vamos a hablar un poquito de los componentes del sistema inmunitario. Como todo el mundo sabe, creo ahí están las barreras externas que es fundamentalmente piel y mucosas y luego está el sistema inmunitario con la primera línea de defensa y con los anticuerpos. Ahora vamos a ver más despacito. Aquí está la glándula timo que es fundamental que existe ahí, sigue existiendo, no desaparece aunque en los niños es relativamente más grande y va a ser importantísima fundamentalmente a la hora de fabricar los famosos anticuerpos. La médula ósea es el sitio donde se originan prácticamente todas las células inmunitarias. Los ganglios linfáticos también fundamentales son las famosas adenopatías que muchos notamos los ganglios cuando aumentan de tamaño que reflejan la mayor parte de las veces una infección y se llaman ganglios reactivos. El bazo, las placas de Peyer fundamentales en el intestino, el apéndice y las amígdalas. Las amígdalas que son unos órganos fundamentales también en cuanto a la defensa de toda la zona faringea. Bien, pues tenemos las barreras físicas como hemos dicho, el sistema inmunitario innato, ahora vamos a ver que son fundamentalmente macrófagos, neutrófilos y las células asesinas naturales, van a jugar un papel fundamental, fundamental en la defensa inicial y aquí la nutrición y los suplementos juegan un papel muy importante y es lo que está haciendo que algunas personas, como vamos a ver en una diapositiva muy buena, se infecten y no tengan ningún tipo de síntomas o mejor dicho tengan contacto con el virus y sin embargo no desarrollen no solamente síntomas sino que además no desarrollen anticuerpos y sin embargo otras, el virus pasa ese sistema inmunitario innato, no puede con él y entra en juego el segundo que es el sistema inmunitario adaptativo con la inmunidad celular que son los linfocitos T, humoral que son los linfocitos B y bueno y la inmunidad adaptativa. Como estamos diciendo hay dos tipos de, o la inmunidad se divide en dos partes fundamentales que es la innata y hemos dicho las barreras físicas, el epitelio fundamentalmente en piel y mucosas. Bueno, aquí es muy importante la inmunidad de mucosas, muy importante, para eso hay que tener buenos niveles de inmunoglobulina A, para eso la vitamina A es muy importante la vitamina A y algunos suplementos a base de determinados probióticos para mantener una inmunidad de mucosas que insisto no solamente son las de la zona de la nariz y la orofaringea que es donde se acantona el virus en primer lugar sino por supuesto todas las mucosas vaginales y toda la mucosa intestinal. Es la integridad de nuestra, para eso por ejemplo la glutamina insisto y hay otros, vamos a ver otros micronutrientes fundamentales. Las barreras químicas como el pH de los fluidos, bueno pues hay el gel hidroalcohólico que nos está ayudando muchísimo a acabar de manera local con el virus, probablemente esté alterando el pH y tengamos de alguna manera que intentar compensar esa alteración del pH de la piel porque también está alterando nuestra microbiota y nuestra flora autóctona de la piel. Las células fagocíticas, como hemos dicho antes, neutrófilos, eosinófilos, monocitos, macrófagos y células dentríticas son nuestra inmunidad innata, la primera barrera y la adaptativa, como ya hemos dicho, son los anticuerpos. Esto ya lo hemos dicho, las barreras químicas, lágrimas y saliva muy importantes, de hecho bueno pues cuando no hay una fabricación adecuada de lágrimas como puede ser en el síndrome de Serren hay más facilidad para tener estas infecciones, el sebo, el sudor y muy importante como estábamos comentando las barreras biológicas no solamente en orofaringea sino las de la flora intestinal y las de la flora vaginal. De hecho siempre insistimos en que cuando hay por ejemplo un tratamiento con antibiótico y puede ser una de las consecuencias que probablemente no me dé tiempo y por eso lo comento ahora de los tratamientos de este o de cualquier otro, bueno de cualquier otro virus no porque los virus normalmente no se tratan con antibióticos pero este en particular sí que se le asocia casi siempre un antibiótico por la posibilidad de una infección bacteriana y siempre hay que repoblar posteriormente la flora no solamente la microbita intestinal sino la flora vaginal. Yo recomiendo probióticos por vía vaginal que hay muchos y van a evitar que desarrollemos luego una candidiasis que es muy desagradable. Ya hemos hablado de la primera línea de defensa que son los fagocitos y las células citotóxicas. Entonces los macrófagos se forman en la médula ósea, se llaman monocitos antes de macrófagos y circulan por el torrente sanguíneo y luego van a otros tejidos del cuerpo y tienen distintos nombres. Los macrófagos son fundamentales, por ejemplo aquí es muy importante la ferritina, lo cual no quiere decir que haya que dar hierro en todos los casos porque el hierro de hecho es un factor prooxidante que solamente hay que administrar cuando no hay más remedio, pero por ejemplo aquí la lactoferrina sería un factor importante para considerar porque los macrófagos sí que necesitan una cantidad determinada de hierro para funcionar adecuadamente. Entonces los macrófagos lo que hacen normalmente con él cuando están sanos y cuando son suficientes llegan y engullen el virus y ya está, se acabó. Se forma un lisosoma, es decir, como una vesículita dentro del macrófago y lo escupen y ya está. Entonces lo que sí hacen es generar una serie de antígenos. Si la infección no es grave, los macrófagos bastarán para eliminarlas, es lo que decíamos, pacientes con una buena salud inmunitaria pueden estar en contacto con el virus, pero ahí se acabó la cosa. Ni siquiera llegan a producir anticuerpos porque los macrófagos han acabado con él. No produce síntomas, etc. Y esto ocurre en más del 80% de los casos. Los macrófagos siempre intentan actuar, pero a veces no consiguen vencer al invasor y entonces empiezan a dar la voz de alarma y se producen las famosas citoquinas, una de las cuales es la interleuquina 6. Y estas son las proteínas que controlan la inflamación. Entonces los primeros síntomas que tenemos es tos, fiebre, malestar. Esto no quiere decir que tengamos tos, fiebre y malestar en el contexto de esta infección viral. No quiere decir que vayamos a evolucionar a una anemonía. Simplemente quiere decir, como cualquier otra infección gripal o cualquier otra infección por el Stain virus o por cualquier otro virus, que nuestros mecanismos de defensa están desarrollando la producción de estas citoquinas para continuar la respuesta inmunitaria adecuada. ¿De acuerdo? Bien, pues después de los primeros síntomas se produce esta interleuquina 6, como hemos dicho, y estas afectan al cerebro, fundamentalmente al hipotálamo, que es el responsable de producir la fiebre, y entonces hay una alerta general al hígado, que activa la producción de la famosa proteína C reactiva, que no es la PCR que nos está indicando la reacción en cadena del virus, que es la PCR que medimos en la analítica normal y que nos indica simplemente que hay una infección y que esos macrófagos están produciendo estas citoquinas, esta interleuquina 6 y que hay una infección, sin más. Se elevan los niveles de ferritina, que es el almacenaje del hierro de nuestro cuerpo. Lo que sí es cierto es que nosotros estamos utilizando en esta infección, porque ya lo hemos visto, tanto los niveles de PCR como los niveles de ferritina elevados como un signo de gravedad, porque nos está indicando que hay una elevada producción de citocinas y en casi todos los casos graves sí que se ha asociado unos niveles muy altos. Bueno, y luego por otro lado también se activa la médula ósea, que se activan más macrófagos que producen más citoquinas y como hemos comentado, este exceso podría llevar a un problema más grave con un síndrome de inflamación general y un colapso. Bien, luego están otras células que son las natural killer o asesinas naturales que viajan por el cuerpo vigilando siempre que las células estén sanas, todas las células. De hecho, estas son unas células fundamentales a la hora de atacar, por ejemplo, células oncológicas. Bien, todas las células sanas están recubiertas con proteínas que les sirve de salvoconducto ante las células natural killer. Es decir, les dice a estas células, eh, que yo soy tuya, yo soy de este cuerpo, a mí no me ataques. Si la célula está infectada o es una célula cancerígena, pierde estas proteínas de membrana y entonces las células NK no las reconocen y las destruyen. Este es otro de los mecanismos que nosotros tenemos innato, no adquirido. Vale, segunda línea de respuesta. Una vez que el antígeno ha superado esta primera línea, pasa a la segunda. Y la segunda, que está iniciada por las células dendríticas, que son las que ponen en contacto a los trocitos que hay por ahí del virus, que ya los macrófagos han intentado y no han conseguido, entonces lo llevan hasta los ganglios y allí son una especie de cuarteles donde está el resto de los miembros del sistema inmune. Y están los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T normalmente lo que van a hacer es seguir intentando matar al virus, son los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos B se encuentran directamente con el virus o con el antígeno y lo que hacen es fabricar los anticuerpos. Mejor dicho, se convierten en anticuerpos. Y las células dendríticas, que son los linfocitos T, liberan más citoquinas y los T citotóxicos, que son los que van a seguir destruyendo a las células infectadas. Bien, los linfocitos B son los que producen las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, y una vez que estas inmunoglobulinas detectan al antígeno, se dedican a producir todos los anticuerpos, que es como si fueran un montón de balas, para terminar de destruir al virus. Bien, hay dos tipos de inmunoglobulinas, que son las IgM, que son las primeras que se detectan, de hecho entre 9 y 12 días después de la aparición de los primeros síntomas, son mucho más grandes, se unen a la partícula de virus, y también convocan a más macrófagos para destruirlos. Y las IgG aparecen más tarde, son más pequeñitas, tienen solamente dos ramas, pero son muchas más, y se adaptan mucho más al virus, con lo cual lo bloquean y terminan destruyéndolo. Y estas son las que normalmente duran más tiempo, y por eso hay algunas personas que han pasado el virus, y que pueden continuar teniendo estos anticuerpos, estas IgG, y están como si estuvieran vacunados, en realidad lo que se dice es que están inmunizados, porque estas células plasma, estos anticuerpos, tienen memoria, por eso se llama una inmunidad adquirida, y esta memoria inmunológica les protege frente a nuevos contagios del mismo virus. Para tener adecuados niveles de inmunoglobulina, tanto G como M, es fundamental, fundamental, de nuevo aquí la nutrición. Veremos en un esquema muy bonito, en el que vemos todos los micronutrientes situados en distintas partes de la cascada inmunológica, pero aquí es muy importante las proteínas. Por eso, insisto, en que en esta fase de infección y de riesgo de infección por este virus, o por el virus de la gripe, o por el que sea, es muy importante no hacer ayunos, y si haces ayunos, por lo menos asegurarte entre ayunos una adecuada ingesta de proteína mínimo, y esto lo voy a repetir un par de veces, de 1 a 1,5, 1,2, 1,5 gramos de proteína por kilo de peso al día. No debemos dejar de tomar proteína, porque entonces no podemos desarrollar una respuesta adecuada, sobre todo a nivel de inmunoglobulina G. Bien, si todo va bien, la persona se recupera, vuelve a la normalidad, y ha podido generar la memoria inmunológica y anticuerpos. Esta memoria inmunológica se genera cuando el virus supera la primera línea de defensa. ¿De acuerdo? Si todo se descontrola y ocurre una tormenta de citoquinas, que parece que esto puede estar mediado no solamente en pacientes que tengan una alteración metabólica, como puede ser la obesidad o la diabetes, por la inflamación de bajo grado que ya tienen estas personas, que cuando tienes una inflamación de bajo grado es mucho más probable que tengas esta tormenta de citoquinas, sino que también parece que hay un porcentaje de la población que está mediado genéticamente y que tiene que ver con el receptor de la célula para el virus, que es el receptor AC, que es el receptor de la enzima geotensina y ahí también influye muchos inmunonutrientes. Uno de ellos, por ejemplo, que salió hace poco en un periódico y me parece que no lo menciono, pero lo menciono ahora, es el magnesio. El magnesio, de alguna manera, ocupa el receptor, parece que podría ser el mecanismo protector del magnesio, es que ocupa el receptor de la AC y por eso protege el ataque viral. Muchos fármacos y muchos productos se están desarrollando ahora e intentando dirigirse a ese receptor. Entonces, ¿puede nuestra alimentación influir en el sistema inmunológico? La respuesta es evidentemente que sí. ¿Por qué es muy importante la nutrición? Bueno, ya hay muchos artículos que hablan del impacto de la nutrición en la susceptibilidad de tener una infección por este virus y por otros muchos. ¿De acuerdo? Este es uno de ellos. Al final, lo que cuenta es lo que yo voy a decir aquí. Habla de la dieta mediterránea. Bueno, hablaba antes del eje intestino-pulmón y aparte de los alimentos que vamos a comentar en un momento, lo que sí me interesa es que conozcáis que ya se ha descubierto que hay una especie de red segregada por los neutrófilos que se parece mucho al biofilm del intestino y que parece ser el responsable de las neumonías llamadas en vidrio deslustrado y que provocan la muerte de algunos pacientes. Entonces, ojo con los pacientes que tienen problemas a nivel biofilm intestinal porque una posibilidad que no está demostrada pero sí que se ha observado en las autopsias esta especie de redes como las de gladiadores pudieran tener que ver con el biofilm bacteriano a nivel intestinal. ¿Cómo pueden probióticos y prebióticos combatir la pandemia? Pues evidentemente ya hay muchos estudios que han hecho, sobre todo los chinos, que sugieren el uso de probióticos para prevenir infecciones bacterianas secundarias una vez que ya has adquirido la infección. No solamente necesitamos tener una microbiota diversificada sino que hay algunas cefas de probióticos que refuerzan el sistema inmunitario. Vamos a hablar fundamentalmente de la fibra fermentable ya que del tema de los probióticos insisto que hablará mal. Entonces, para mí el almidón resistente es el campeón, es el campeón indiscutible de los alimentos relacionados con la microbiota. El almidón resistente, de hecho, es para mí la mayor pega que yo le puedo poner a dietas como puede ser la dieta cetogénica que quita el almidón resistente de la dieta. Por eso yo siempre prefiero, en general, no en casos particulares en los que la dieta cetogénica puede ser muy útil, sino en general una dieta baja en índice glucémico pero sin retirar completamente los hidratos. Como supongo que todos sabéis, el almidón resistente consiste en determinados alimentos como puede ser la patata, la legumbre o la avena que una vez cocido se deja 24 horas en nevera y esto permite la retrogradación del almidón. Con esto lo que conseguimos es aumentar la flora muconutritiva, fundamentalmente Ackermansia y Phycalybacterium, que son fundamentales para esa capa de mucus que nosotros necesitamos para que el resto de los probióticos aniden. Entonces, hay dos tipos de alimentos inmunonutritivos, los que estimulan la microbiota y los que son inmunonutritivos por sí mismos. Bueno, tenemos dentro de los probióticos, estos que vemos aquí, importantísimo la masa madre en el pan, pues todas las crucíferas, los puerros, alcachofas, todos estos tienen actividad prebiótica. Y luego hay otros que tienen actividad probiótica como son fundamentalmente todos los fermentables, el chucrut, kimchi, kombucha, algunos quesos para quien los pueda tolerar, el kéfir fundamentalmente y de nuevo el pan de masa madre. Y ahora vamos a seguir con la parte más específica de nutrición, que es la parte de la dieta, digamos, antiinflamatoria. La dieta antiinflamatoria por excelencia es la dieta mediterránea. Vale. Esto es lo que no tenemos que hacer. Este no he querido poner el logo de la parte de arriba, el membrete, para no herir susceptibilidades. Esto es lo que se está dando a los pacientes con COVID actualmente, para enriquecer la alimentación. Fijaos en la parte de abajo. Añada en las comidas los siguientes alimentos. Crema de leche y nata líquida. Tenemos un 60% de intolerante a lactosa, por no hablar de las alergias a la caseína o de las intolerancias a la caseína. Aceite y mantequilla. Rebozados y empanados. Sofritos y picatostes de pan frito. Frutas y frutos secos troceados. Esto es lo único que se salva. Galletas, azúcar, miel, mermelada, cacao en polvo y chocolate. Añadir todo eso. Y cereales infantiles en polvo. En fin, las personas que han diseñado esto evidentemente no eran conscientes de artículos como este. Una dieta rica en azúcares simples y grasas favorece la desorganización circadiana y disminuye la diversidad de la microbiota. ¿Qué hemos dicho hace nada acerca de la microbiota y la protección inmunológica? Pues evidentemente el azúcar no puede ayudar. Pero es que además hay artículos que demuestran que los carbohidratos simples disminuyen la capacidad fagocítica de los neutrófilos. Por esta razón, os he contado al principio todo el rollo de la inmunidad. Para que sepáis la importancia, los neutrófilos están en primera fila. Los neutrófilos son fundamentales para nuestra primera línea de defensa. Si nosotros tomamos mucha fructosa, digo, mucha, perdón, si nosotros tomamos mucha azúcar de absorción rápida, que es el azúcar, fundamentalmente la glucosa, nuestra primera línea de defensa está tocada. Es verdad que al revés, el ayuno aumenta el índice fagocítico y en esas ocasiones, bueno, el azúcar no afecta la cantidad de neutrófilos. Sin embargo, ya he comentado el problema que tenemos aquí con el ayuno por la proteína. Dentro de la protección frente al COVID, ¿qué tendríamos que hacer? Pues me gustaba esta diapositiva porque el gobierno en general está insistiendo muchísimo en la prevención de los contagios, del confinamiento en casa, de la distancia, de las medidas de higiene, de las mascarillas, pero no está hablando absolutamente nada de la protección a la salud y del fortalecimiento del sistema inmunológico con la alimentación con vegetales inmunostimulantes, con la actividad física, que es también importantísimo, y de un estado emocional positivo y de un estado emocional sin miedo, sino que están haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Están generando miedo. Las medidas que se están dando de nutrición, yo por lo menos me parece que no son las adecuadas. Tampoco hay que comer cinco veces al día. Así como os he dicho que sí que hay que estar bien nutridos y sí que hay que, ahora veremos, grasas saludables, semillas, grasas fruta y verdura de calidad, proteína de calidad, etcétera, y tenemos que temar la suficiente cantidad de proteína, desde luego no es imprescindible hacer cinco comidas al día. ¿Cuál es la razón fundamental de esto? Pues una cosa que se llama complejo motor migratorio, MMC por sus siglas en inglés, que quiere decir que si nosotros dejamos un espacio adecuado entre comidas, es mucho más fácil que nuestra microbiota se diversifique y es mucho más fácil tener una buena salud a nivel intestinal que si estamos comiendo cada dos, tres horas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como vemos, tanto la desnutrición como la obesidad afectan el funcionamiento del sistema inmune. Entonces surge el concepto de inmunonutrición. ¿Qué ocurre? Los seres humanos tenemos una propensión genética, 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 ¿qué quiere decir epigenética? Es decir, que nos hemos ido acostumbrando, hemos adquirido ciertos hábitos porque nuestra evolución nos obligó a ello y eso se ha ido transmitiendo, ha ido modificando la expresión de algunos de nuestros genes, que es la definición de la epigenética y esto nos ha ido llevando en los 800.000 años de historia que tiene el Homo sapiens a consumir alimentos de elevada densidad calórica, proteínas, azúcares y grasas concentradas. ¿Por qué? Porque esto al principio favorecía nuestra supervivencia ya que los alimentos en general eran muy escasos. Ahora lo que ocurre es que los encontramos con demasiada disponibilidad y por esta razón existen patologías como síndrome metabólico, obesidad y diabetes. Está más que demostrado que una alimentación rica tanto en grasa como en azúcares de absorción rápida, como hemos visto, favorece la producción de radicales libres, radicales de oxígeno y con lo que hay algunas moléculas grandes como pueden ser las proteínas, los ácidos nucleicos y por lo tanto nuestros genes se alteran y se anulan las funciones y dentro de ellas, como hemos visto, están las células del sistema inmunológico. Bien, ¿qué tenemos que comer entonces? Pues muy importante las especias como el ajo, luego veremos que el ajo también puede utilizarse como suplementación muy eficaz en casos de infección viral, albahaca, chicote, canela, cebolla, cilantro, clavo, comino, bueno, todos estos que veis aquí, ¿vale? Hay que incluir en la alimentación pues todos estos, muy importante el brócoli, todas las crucíferas, los cítricos, los frutos rojos, las algas fantásticas, remolacha, frutos secos, tomate, siempre que no tengamos intolerancia a fructosa, igual que el ajo y la cebolla, claro, la granada, cúrcuma, jengibre, ajo, las vegetales de colores, la canela, chía, aceite, oliva virgen extra, muy importante, el aceite de coco que nos falta aquí también, cebolla, pescado, sobre todo si es pescado chiquitito para que no tenga concentración de mercurio, miel y propóleo, ojo que la miel de buena calidad, no cualquier tipo de miel, kefir, el té verde, ya veremos luego el té verde, no en todas las fases de la enfermedad, lo adelanto por si no da tiempo, hay algunos suplementos, como por ejemplo el té verde, que se deben dar en la prevención, pero como son muy inmunostimulantes, no deberían darse en plena fase de inflamación, por si, por si, que no se sabe con toda seguridad, pero por si estimular a la fabricación de estas famosas citoquinas, ¿qué hay que dar en la fase de plena inflamación? Pues alimentos como por ejemplo los antiinflamatorios, como los omega 3, ahí son fundamentales, la antiinflamación del omega 3, de la cúrcuma, del jengibre, verduras y frutas ricas en antioxidantes, ya lo hemos visto, papaya, mango, todas las frutas tropicales son muy buenas, por los frutos secos, el nopal, la calabaza, granos, leguminosas y semillas con capacidad antioxidante, de nuevo hablamos de los alimentos pro y prebióticos, bien, y muy importante la actividad física que fortalezca el sistema inmune, muy importante porque estimula el sistema cardiorrespiratorio, favorece el consumo de oxígeno y con ello reduce la oxidación. Entonces, ¿cómo debe ser al final la alimentación en todas las fases? Baja en índice glucémico, rica en nutrientes de alta calidad, comer a ser posible alimentos enteros a base de plantas, a ser posible ecológicos, fitonutrientes saludables como todos los que hemos visto, verduras multicolores, suficiente cantidad de proteína como ya hemos mencionado, reducir y eliminar la inflamación producida por los alimentos, sobre todo los altamente procesados. Bien, entonces, ya lo hemos visto, muy importante reducir el miedo y reducir el estrés para no debilitar el sistema inmune, hay una charla específica de esto que me parece maravilloso que nos dirijamos a este tema, y bueno, pues simplemente que sepáis que si sois terapeutas o médicos y tenéis que no sabéis cómo empezar a prescribir ejercicio a vuestros pacientes, pues se pueden hacer pildoritas de ejercicio, entonces por la mañana al despertarse, sobre todo para las personas mayores, porque personas jóvenes o adultos jóvenes siempre tienen su ejercicio ya bastante organizado, pero las personas mayores que no saben por dónde empezar simplemente el hecho de sentarse en la silla y levantarse y sentarse varias veces, hacer sentadillas como si uno se fuera a sentar, un paseo de por lo menos 15 minutos y aprovechar en el paseo a estirar los brazos, y luego antes de comer, pues intentar hacer ejercicios de fuerza que son muy importantes para prevenir la osteoporosis y para activar las mitocondrias, es importantísimo, pues elevar las rodillas cada paso que demos, incluso cuando estemos paseando por la casa en lugar de pasear normal, pasear como si estuviéramos subiendo escaleras, aunque sea andando en llano durante 5 minutos, sentarte en el suelo y volverte a levantar 10 veces, aguantar 20 segundos apoyándote solo con las manos y los pies en el suelo, por ejemplo, más plantas medicinales y fitonutrientes que encontramos, tomillo, menta, ajedrea, etcétera, y luego vamos a hablar de algunos fitonutrientes importantísimos, por ejemplo la quercitina, la quercitina está siendo estudiada por varios grupos de investigación como antiviral, es un flavonoide que está muy presente en los vegetales, ahora vamos a ver en cuáles, y como os he dicho presenta actividad antiviral en numerosos estudios. ¿Y qué alimentos pueden contener quercitina? Pues mira, las alcaparras tanto frescas como en conserva, el zumo concentrado de saúco, el apio de monte, la cedra, el rábano, la rúcula, el eneldo, el cilantro, pimiento, hojas de enebro, cebolla tanto amarilla como roja, imaginaros que ensalada y que zumo verde nos podemos hacer rico en quercitina, que rico todas las mañanas, todas estas, harina de algarroba, lechuga de hoja roja, cebollas tiernas, berros, el cale, los espárragos, todos estos, la chía, la moringa, los arándanos, si es que al final son los mismos alimentos los que, bueno, también tenemos las setas, todas las setas, ya sabéis que tanto tomado en suplemento como tomado en, además ahora es época en otoño, el ajo negro envejecido tiene muchos estudios tanto en alimentación y sobre todo en suplementación y brócoli, los arminados, la col rizada, el aceite virgen de oliva, os estoy diciendo de todos estos alimentos hay mucha investigación hecha, pero mucha, no me puedo detener en todos porque no voy a llegar a lo que quiero contaros, pero son muy inmunostimulantes. Los polifenoles en general, en general que tienen todos los frutos rojos como el ácido elágico, el arándano es maravilloso para las infecciones y también para algunas neoplasias, uva negra, guindilla, cardamomo, y ahora vamos a pasar a algunos inmunostimulantes, alguna suplementación. La vitamina D, fundamental, pero fundamental además a dosis altas, y mucho más eficaz si se toma a diario que si se toma en unidosis o en bolo. Podemos tomar hasta 10.000 unidades diarias y es importantísimo tanto en la prevención como dentro del tratamiento. Los alimentos que contienen vitamina D son estos que veis aquí, pero no he conocido una sola persona que alcance niveles de vitamina D adecuados con alimentación. Solamente las personas que tienen mínimo una exposición diaria, de sol de una a dos horas, pero diaria tiene unos niveles adecuados. Y ojo que los niveles adecuados en esta infección se consideran por encima de 60, con lo cual prácticamente todo el mundo debería estar suplementándose. Estas dosis que ponemos aquí son para suplementación habitual. Os digo, en el caso de la prevención y de la infección, se está hablando de dosis hasta de 10.000 unidades diarias. Vale. Esto es lo que os comentaba antes, es de un artículo muy bueno que leí en mayo, junio, por ahí, que hablaba de que las intervenciones en prevención durante la infección, durante la escalada de la inflamación y durante la recuperación, no tienen por qué ser las mismas. Y es más, hay algunas, como lo que os comentaba antes del té verde, que pueden ser bastante diferentes. Entonces, aquí los fundamentos, que se refiere fundamentalmente a la nutrición, lo vamos a tener exactamente igual durante todas las fases. El soporte antioxidante lo vamos a tener igual durante todas las fases. El apoyo a las células natural killer, sobre todo durante la prevención y la inflamación, pero no vamos a darlo durante el aumento de la inflamación. Igual que el apoyo a los grupos de linfocitos TH1A. Y, sin embargo, el soporte antiinflamatorio lo podemos dar en la prevención, pero sobre todo lo vamos a dar, como os decía, en el momento en el que la persona está con la fiebre, con la tos y con la neumonía o con la inflamación. Entonces, la fase para prevenir esa tormenta de citoquinas es muy importante determinados antiinflamatorios. Y, bueno, aquí tenemos la vitamina C, la vitamina D, la melatonina, incluso el omega 3, el potasio, el magnesio y la nutrición adecuada la vamos a dar durante todas las fases. ¿Qué es lo que vamos a dar solamente en la primera fase, pero no vamos a dar en la fase de inflamación? Por ejemplo, el astrágalo, el reisi, la berberina, como os decía, el té verde, la equinácea, ¿vale? Y, sin embargo, la curcumina, la bromelina, los omega 3, los podemos dar en todas las fases, pero fundamentalmente en la fase de inflamación. Vale. Bueno, pues aquí tenéis algunos inmunutrientes fundamentales, como hemos estado comentando. Y aquí, esta era una diapositiva que os comentaba con anterioridad, sobre estudios que demuestran cómo estos micronutrientes actúan de forma específica en distintos puntos de la cascada de la respuesta inmune, ¿de acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, fundamentalmente la vitamina D, la vitamina C, la vitamina A, las vitaminas del grupo B, el zinc, el hierro, aunque ya os he dicho que he cuidado con el hierro, el cobre, el selenio y el magnesio, actúan en casi todos los puntos, ¿vale? En casi todos los puntos actúan, ¿de acuerdo? Es decir, son unos micronutrientes que se solapan muchísimo y que, por tanto, creo que nos queda claro que son fundamentales. Recordad que incluso intentando hacer una alimentación muy adecuada no llegamos a 100% muchas veces de las vitaminas que necesitamos por la composición del suelo, porque las verduras y las frutas se dejan madurar una vez que están arrancadas, etc. Entonces, la mayor parte de las veces vamos a tener que tomar un multinutriente que tenga todos estos micronutrientes. La vitamina C también es fundamental para la prevención y en el tratamiento hay mucha, mucha, mucha evidencia de la vitamina C intravenosa tomada en el momento de la infección. Por desgracia, aquí no se está haciendo en los hospitales. Yo espero que algún día, tanto en esto como en el cáncer, empiece a estudiarse de una forma seria tanto la vitamina C como el ozono. Yo, honestamente, lo espero porque son dos tratamientos baratos, eficaces, con muy poquitos efectos secundarios y con mucho cuerpo de evidencia. Vale, de momento, aquí que no podemos poner la intravenosa, pues se recomienda más de un gramo al día. De hecho, yo recomiendo un gramo cada ocho horas. Y es mucho mejor la vitamina C liposomada porque se absorbe muchísimo mejor. El zinc, ya hemos dicho que es fundamental. El alimento más rico en zinc son las ostras, que la mayor parte de la población no se lo puede permitir y la verdad es que sale más barato un suplemento de zinc que tomar ostras, pero es fundamental. El selenio, ya lo he comentado, habéis visto que participa prácticamente en todas las funciones del sistema inmunitario. Y los omega-3, que como hemos comentado, los omega-3 son fundamentales como antiinflamatorios. Probióticos, prebióticos y posbióticos. La melatonina también se está estudiando por los efectos directos antivirales y en particular de este virus. La lactoferrina es otro inmunostimulante fantástico, proviene normalmente del calostro. El saúco. Y bueno, que sepáis que hay muchos estudios de los omega-3, especialmente en el síndrome de activación macrofágica del COVID. El omega-6 también tiene estudios, de hecho en nutrición hospitalaria se utilizan productos ricos en omega-3 y omega-6, porque el omega-6 tiene efecto inhibitorio sobre la agregación de plaquetas y la inflamación. Recordad que uno de los problemas fundamentales por los que se pone heparina en esta enfermedad es la procoagulación, entonces aquí sería muy pertinente dar omega-3 y omega-6. Y recordad que no solamente necesitamos nutrientes para prevenir y para tratar, sino que después el cuerpo puede perder un montón de micronutrientes después de exponerse a patógenos, ¿de acuerdo? Vitaminas A, C, calcio, zinc. Entonces, es esencial después, para recuperarse, que luego tenemos el síndrome de fatiga crónica post-COVID, etcétera, una ingesta adecuada de nutrientes y micronutrientes para recuperarse, ¿vale? Tanto como los probióticos que hemos comentado. Un ejemplo es la vitamina C. Los niveles de vitamina C en plasma caen rápidamente a la mitad de su concentración durante una infección, a niveles indicativos de un estado subóptimo con un riesgo de deficiencia, es decir, unos 50. Sin embargo, la alta ingesta de vitamina C requerida para contrarrestar dicha caída de concentración tras la infección o incluso simplemente para ayudar a reducir el riesgo de infección, es muy difícil de lograr cuando los datos muestran que las personas a menudo no alcanzan la dosis diaria recomendada que es entre 25 y 90. Esto quiere decir que casi nadie alcanza los niveles con la alimentación de requerimientos normales. Si encima la infección está consumiendo casi todos nuestros micronutrientes para luchar contra el agente externo, nos vamos a quedar sin todos estos micronutrientes para el resto de las funciones. Por esto el agotamiento y por esto las depresiones, entre otras cosas. Y luego, estos son algunos efectos secundarios de algunos fármacos que se están dando durante estas infecciones relacionados con déficit específicos de micronutrientes. Es decir, no solamente el hecho de estar peleando continuamente contra el virus hace que nos quedemos, que nos deflexionemos de estas vitaminas y minerales, sino que algunos fármacos también lo consiguen. ¿De acuerdo? Y yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención y encantada de estar con vosotros otra vez. Gracias. 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 Gracias.